2, 1 Hola amigos, estoy jugando Mario Party con papi Hola, soy papi, acá estoy, vamos a jugar Mario Mario Party, Mario Party, déjame arrimo más para que me vea la cámara Ahí estoy, ahora sí, aquí estoy Y vamos a jugar con Leo Papi, ¿por qué estás usando esta? Porque yo me acomodo siempre con el control, yo soy old school Yo soy viejito, amiga Eso sí Sigue las instrucciones, se puede jugar con un solo por jugador Ok Te puedes jugar con 2 Pero tú también puedes jugar con este, yo pienso, ahorita vamos a intentar Ok, yo te voy a ver, es que no se vive ¿Sí? Ok Ah, mira Es el primer jugador Ok, y luego yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérame ¿No lo quiere? ¿No quiere? A ver Oh, es que No, es verdad ¿Verdad? ¿Qué dije? Solamente quiere este juego streaky Desde un principio, amigos, este juego estraposo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere que juegues exactamente con el, con el stick, con el, con el, con el, con su, ¿cómo se llama el controlito Leo? ¿Sí? Ah, ya está, ya está listo Ah, no Ah, no Pero, ¿cómo se llama este? Joy-go 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 Es aquí A ver No entro ¿Qué está pasando? A ver A ver Ahí está Aquí tienes que mamarle en dos Ándale, ahí está Ah, pues con razón A ver Me confundí ¿Qué po? Ah, no sé Quiero ver el video Ok, si lo quieres ver el video Ok, flipo Ok Yo pienso que Pues que palo Ok Ok Yo, no me gusta jugar con esto Yo estoy la de Alina Oh, oh Espera papi ¿Qué? Se está tapando la de Alina Ah, no sé Ah, qué po, oh Quiero tomar el video Ajá Que pudieras poner la persona Entonces Yo estoy la de Alina Clara Yo estoy Yo tengo Yo tengo En colonas Entonces Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ok ¿Listos? Sí 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 ¿Listos? Sí ¿Listos? ¿Listos? Sí ¿Por qué están diciendo? ¿Listos? Sí Sí ¿Listos? Sí Vamos a jugar Espero que le pases de 10 Sí 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 Vamos a juntarse, vamos a jugar. ¿Cuál vamos? Al que quieras. Vamos, vamos, vamos. Let's play. ¿A ese? Ok. Juego, ruinas. Órale, hay muchos. Yo sí sé cuál escojar. Escógelo. Me salí. No, te salí, es que estás jugando. Este es el A. Están al revés los Joy-Cons, por eso. Ok, ese mero va a ser. Juego sin conexión. Juego en línea. Dale. Ah, yo creo que es ahí, ¿no? ¿Qué? Es que es este botón, no el de abajo. No, este. Con este seleccionas. Con este. 20 rondas, a ver. Vamos, dale. Adelante. 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 Esto es difícil. Anda, el Bumba. Vamos. Let's go. Díselo de Alina, let's go. Let's go. Vamos a ver. Oh. Oh. La mina del Rainbow. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Amantes de la aventura. Que te quede entre nosotros, pero este lugar no es el único. Ok. Es la primera experiencia. Esta mina está refleta de peligros. Vamos a ver. Vamos. 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 Ah. Es que cuando se explotan, quitan tus monedas. Están lavando la ropa en la casa. A ver, tirémonos. Ah. Me tocó uno. Me tocó seis. Entonces, no en люб 피. ¿Eh? No. Warrion. Haja. Warrion. Yes. Y luego yo. ¡Tu eres last! Bowser Union. Yes. Tu eres last. Ajá. Échale. Échale. ¿Quién? Bien. Bien, ahora recuerden. Ah, ¿qué? No leí. No alcances a leer. Se le está ¿Quién es ella? Ok, de camino hacia aquí no dejes juntar monedas Comienza la aventura ¡Let's go! Toca a Rosalía ¿Quién es así? Me tocó dos Uno, tres Me toca a Mario Uno, dos, uno, dos, tres ¿Tres? Uno, dos, tres Después de tú, vamos a hacer un minigame Ok Oh, depende, no es la primera vez que juego No sé, no sé, no sé, nunca he jugado Mario 4 Uh, si se llega hasta 4 y hasta explota Ah, de tus turnos Ok Continuado Nuevo Flexas de estos También puedes hacer de estos Un minigame Un minigame Dado de Koopa Troopa, tantos nuevos dos... Es tu amigo. No, pero no leí bien, no alcance a leer mi juego, por así. Koopa Troopa. No, Rosalina con 2, 2, 3. Yo soy Rosalina. Memoria fotográfica. Ok, entonces el equipo responde a las preguntas de jugador solitario, pero que este equipo gane más de los dos segundos de la película. Ok. ¿Cuántos dos viste? ¿Cinco? Ok, ah, ok. Ok, ya, tú ya te viste. Tienes que contestar, pregúntame. ¡Bien! Ah, ella es la líder, ok. Yo soy la líder. Adelante. Fíjate muy bien. Sí. A ver, un, tres. ¿Qué llevaba el top número tres? Una manzana. Llevaba el top número tres. Una manzana. Oh, ellas tocaron eso. El top número tres es una manzana. Sí, manzana. Yes. Sí. Se cambiaron. Fíjate muy bien. Ay, esos son muchos. Vale, vamos a pasar con los ocho. ¿Cuántas piezas de fruta viste total? No, eran siete. No, eran siete. Lo voy a poder. Está siete, siete. A ver. Nos vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me salvé, me salvé. Me salvé. Ok. Next, next. Fíjate muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, seis. Ay, son muchos. Creo que llevaba una manzana. ¿Cuántos tropas no llevan nada? No, creo que dos. Dos eran los que no llevaban nada. Ay, no, si no me equivoco. Yo creo que sí. No, yo digo que he vivido. No sé. Pero yo confío en que vi. No, no sé. A ver. A ver. Y la respuesta es... Híjole, creo que me equivoqué. Una. Y uno. ¡Era uno! ¡No! ¡Lo perdí! Chihuahua, mi primo. ¡Se acabó! Chihuahua. ¡Eso es la fácil! ¡Gana! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ganá, ok! Yo soy la salida. ¡Vamos, vamos! Estoy en segundo. No, estoy en segundo porque estoy en tres de... Bueno. ¡Oh, me diga ayer! No. Ah, dígame. Sí. Sí. Oh, a mí. Oh, a mí. No, 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 no. Bueno amigos, yo tengo una llamada. ¿Puedes atender una llamada? Sí. ¿Puedes atender una llamada? Puedes atender una llamada. ¿Puedes atender una llamada? ¿Qué es cuando se comienza? Me sustenta. ¿Qué? ¿Qué dice? Me sustenta. Lo siento papi. Mis amigos, lo conseguiste. Ah, ya te ganaste la estrella. Y luego, ahora puedes conseguir tu estrella. Te dieron 10. Oh, ya te dio menos 10. ¿Cómo será la estrella? ¿Qué había conseguido? ¿Qué había conseguido? Ah, pero en todos los que terminan con más estrellas son los que ganan. Son los primeros que tienen una estrella. Ok. Rosalina va a la cabeza. Veamos la siguiente estrella. Audet espera en... A ver. ¿Qué casi ya es? ¿Qué? ¿Qué? Ooooh. Aquí va la avena. Recientes estrellas los dos. Está esperando. Pues no me imagino que la gente que tiene más estrella es la que ganan. Let's go. ¿Qué? ¡Ganan! ¡Gan! 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 Ah, puedes atender. Se faltan monedas. Ahorra un poco y voy a llamar a la otra. ¿Qué? ¿No? ¿No? Ah, espera, te lo quise despejar las garras. Vamos a ver. Explica, Leo. Oh my god. Yes. Yay. Mario time. Mario time. ¿Qué? Oh. Oh. Oh, le tocó un seis. Un dado de seis. Qué padre. No. Aguario. 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 No. Otra vez como Mario. Aguario. ¿O es otro lado? Aguario камero. Aguario. Tres, más, no. Tres, más, tu보ias. Tres, más, uno, cuatro. Ah. A ver, ¿erriba? ¿El libro o bajo? ¡Yay! Todos somos equipos ¿Cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cómo dice? ¿Leo? Elige la que tenga más ¡Ah, ok! Tenemos que ver la que tenga más y seleccionarla y así ganas ¡Ay no! ¡No me cuelgo! No, eso nomás Se va a empezar el juego ¡Ok! ¡Adelante! ¡Adelante! A ver, a ver Esta... 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 ¡Ah! ¡Ya me perdí! ¡Ay no! ¡Estos juegos! ¡Híjole! No, pues Dios te ayude No sé... Yo creo que... ¡Sí! Ok, con esta... ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Gané! ¡Ah! ¡Gané! ¡Se acabó! Y la... Y la escogí sin... ¡Ah! ¡Gané! 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 ¡Oh, qué padre! Y todavía estoy en primer... Porque tengo la historia A ver... Más ocho, más cuatro, más dos ¡Oh no! Ok, en tercer lugar Pues estoy en segundo Porque tengo más monedas Entonces... Yo estoy primero Porque tengo estrellas ¡Mita uno! ¡Mita uno! Ok... Ok... ¡Ajá! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ok, cada jugador puede monedas Y luego la tengo como... ¿Qué? A ver, las costas... Un... 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 ¿Hah? Ok... ¡Adelante! ¡Chao! ¡Ay no! ¡Chao! ¡Gané, gané, gané! ¡Yesss! ¡Yesss! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Let's go, let's go! ¡Mario time! ¡Mario time! ¡Face! ¡Face! ¡Let's go, let's go! Este es mi piel adicto El que vende No, 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 no Yo nunca he jugado Mario Party mis amigos, ¿eh? Yo nada más estoy acompañando a Leo Pero nunca he jugado Mario Party Creo que es el primer time que estamos jugando también la primera vez Yo también Porque no, yo no estaría Ah, le suma a tres lo que se ha alcanzado Los Wario ¡Guau! ¡Ah! A ver, ¿qué es el Wario? ¡Uh, menú, menú! ¡No avanza! ¡Órale! ¡Uy! Ya le quedan dos y ya va aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Dado animal! ¡Dado animal! ¡Dado animal! ¡Oh! ¡Dado animal! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno, dos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Un romito! ¡Después! ¡Va! ¡Hora vamos a hacer un minigame! ¡Nos toca un minigame! ¡Nos toca un minigame! ¡Un minijuego! Todos somos azules! ¡Un juego para cuatro jugadores! ¡Ah! ¡Nos toca un minigame! ¡Oh! ¡Tardón! ¡Sacé una captura, amigos! ¡No me voy a retirar! Disculpen que me quedo callado pero es que estoy entendiendo el juego Creo que no es muy difícil de entender ¡No puedo hacer el minigame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! Yo creo que gané yo, a ver, 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 yes, gané yo. ¿No estás en primer? 35 monedas. ¿Debes estar en primer? Tengo 3. 35 monedas. Vamos, vamos, vamos. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Ahí la llevo, ahí la llevo. Ah, como les decía, mis amigos, tienen que leer todo lo que diga el juego para entender el juego y puedan jugar muy bien. Así que tienen que aprender a leer todo, qué es lo que dice el juego, cómo se va a jugar, porque si la aprietas muy rápido no te vas a entender lo que estás haciendo. Estas maneras tienen que irnos que disculcan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Y vas a buscar aliados por objetos. A ver, 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 a ver. Sí, ok. Sácale provecho al carrito. Ok. No me preocupes que le pica muy rápido y no alcanzo a leer, pero tienen que leer bien todo. Échale, échale. Échale, échale. Ocho rosana. Ah, mira, ocho, eso. Muy bien, tengo, muy bien. Acá, c, dos, tres, cuatro, dos. Y el cuerpo de abajo. Oh, wow, ok. Ya entendí. Yo no sé qué juego sirve de minijuegos, pero no tiene uno. ¡Ah! Yeah, yeah, yeah. No tiene uno, entonces. Yes. Un principio y un final, puede ser a donde quiera. Mario ya se volvió una estrella, pero no tiene paloma una estrella, mira! No, no tiene paloma, es que la compras, tiene 8, según las maneras que tengas puedes comprar una estrella, es que yo no sé el juego, Ricardo y viéndolo a la vez. Te la va a traer, se la va a llevar, le quitó tus monedas, malvado, malvado, malvado. Pero yo soy el primer super que tengo las playas. 3, 2, 1, vamos a quedar en la misma casilla. Creo que mientras más cerca quedas de esa bomba. El máximo está ahí, se la va a traer. Ahora sigue Wario. 1 y 2. 1 y 2. Sí que tú. 2 y 3. 2. 3. 3. 3. 4. Vamos a hacer la Koopa Y vamos a hacer 4 Pues mínimo el de Bowser tiene 4 Esto es de la Koopa Troopa Ah, otra vez me tocó uno Es que el que no arriesga El que no arriesga no ganas de 5 1 y 2 Y ya era 1 Ya vas a hacer un minigame ¿Qué pasó conmigo? Me tocó un bloque secreto Ah, mira que padre No clicaste, Flapio No me clicaste Oh, más 10 Tengo más monedas Ok Vamos a hacer un minigame, vamos a hacer un 10 Las monedas me sirven Ah, es 4 Los 4 En busca del amor Ah, ¿de qué te ha aparecido? Dice Mira hacia dónde es el símbolo No te confundas los otros como los de baraja Ok Ok Ah, ok, ok Está sencillo este juego amigos Nada más tienes que buscar el corazón O los símbolos que te cuidan Ok, vamos mis amigos No pulgones Ah, ya está listo, falta Leo Ya está listo Venga, 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 venga Es como un memory game Ajá, es un juego de memoria Adelante Ok, adelante Mira el corazón Oye, pero ¿por qué? No 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 Oye, pero ¿Cómo lo haces? No me lo giras? Ok, ok Se acabó No, yo perdí completamente ¡Yo la amé! No supe el juego, elegí mi corazón No supe cómo elegir el corazón Es que necesitas así de todo Oh, era con el 10, yo pensé que era como los botones No, no, no Y se cayó Ok, ya No hay nada Tu amiga se cayó en la esponja ¡Oh, sí! ¡Sí, que es yo! ¡No toca, Rosalina! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Oh, mira un champiñón púr ¡Uy! ¡Mira un champiñón púrculo! ¡Un dado! ¡Sí! ¡No salen! ¡Tres! Muy bien. Yo compraría un chocolate. Pero cuando me toque. Oh, mirad. Ah, que padre, algo le tomó. Tienes que picarle. Oh, este lo tomó. Oh, resistente. Tienes 15. Tienes 15. Mario. Es Mario. Yo creo que ya está a punto de explotar. Ah, sí. Oh, sí. Pero sí, coja. Oh, no. Cuatro y seis. Dos, tres y cinco. Oh. Oh. Ah, mira, te tocó un aliado. Lo he hecho. ¿Qué padre? No, yo. Yo soy la galina. Sí, a Mario, pues. Mario tocó un... un Goomba. 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 Toca a Wario. Yo creo que esa bomba ya va a explotar, ¿no? Sí, porque a mí le saqué la una. Pero yo creo que va a terminar el último dado que sigue ahí. No, el del Mark. Ah, mira, este está padre. Como si él va a agarrar una estrella, eh. Mira, y luego le tocó un aliado. Le tocó mar. Wow. Wow. Oh, yeah. Muy buena. Muy buen número de... Mi queridos amigos. Ja, 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 ja. Entonces tiene dado. Le tocó una tubería cerca de una estrella. Y tiene más monedas. Ja, 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 ja. Sigue tú. Ahora me toca a mí. Ahora sí. A ver. A ver. A ver. Arriba ahora sí. Eso. Cuatro. Y uno. Me tocó cerca de la bomba. No. No. Esto especial. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Híjole. No. No. Nos tocó a todos. No a mí. Porque yo estaba far away. Menos veinticuatro. Me quito veinticuatro monedas. No puede ser. Veinticuatro monedas me quito. No. No. Vinicuatro para veinticuatro. Para cuatro. Cuatro. Miren. No. No. Desentierra más monedas que el resto Cuando te sientas una fuente de diversión debajo de tus pies ¿Vamos a gastar estos, Leo? ¿Vamos a gastar estos? ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Por qué me quitaron las monedas? ¿Bien? ¿Las maneras? ¿Ven? Cero pasadas con los monedas También una Así es de la lluvia Te llamé tu voz Si te da 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 Excelente Mario time Dijo Mario time Mario time Tres Y uno Uno Y tres Esta muy entretenido este juego De hecho una ronda Puede durar casi dos horas Esta ronda la vamos a contar Más rápido Porque Una ronda de 120 De 20 tiros Pero puede durar hasta dos horas La incumbre con todo el juego Y este va a ir a que Él va a ir a agarrar una estrella Yo haría eso Me gustaría la estrella No 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 lo toco Probablemente no le alcance para comprar la estrella No lo toco No lo toco No lo toco No lo toco ¿Cuántos points tiene? Y si agarró la estrella Y no lo toco Ahora él está en segundo lugar Probablemente está en primer lugar Estrella conseguida Estrella conseguida Estrella conseguida Está probablemente en segundo lugar ¡Mmmmm! ¡Mmm! Yo amigalos Yo lo diría Lo que hubiera hecho ¿Cuál iba a hacer esto? Vamos a emphasar ¿Dónde esta la estrella? ¿Dónde está la estrella? ¿Celca de la bomba? Cércate la bomba ¿Qué? ¿Qué? Cugar, jugar, jugar Como les decía mis amigos Puede durar hasta 2 horas Super, jugamos en la ronda 6 de 20 Llevamos Uy, me quitó monedas Menos 5, como que un malvado Pero fue totalmente alegrada Uy, soy mentira Uy, como le tocó un cuba Le ha tocado varias veces Buenas a este Wario Ya tuvo una estrella Ganó monedas, robó monedas Le dio avance Muy bien, ahora me toca a mí Hola Yo no sé cómo buscó el secret Bloque Y arriba Dos Uno Tres Uno Bueno, mira, para arriba Quiero ir por allá Para allá Yo estoy cerca de la estrella ¿Por qué? Voy a salir el que hay Para allá No sé cómo me toca 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 Pero, entonces ahora vamos a echar otra cosa. O que vas a cuidar a mami porque están los doctores. Si, vamos a ir a cuidar a mami. Papi va a cuidar. Pero, vamos a ir a cuidarla. Toca a tus rivales para sacarlos de la fuente. El tanque de agua da para 5 disparos. Aquí está para poder arreglar. Ah, ok. Vamos a ir. ¿Entonces clica B? Si, no. Es así. Adelante. Es así. Yo gané. ¡Gané! ¡Órale! Gané. Sin saber como jugar. Es lo más curioso. No, gané 8 monedas. ¡Yesss! ¡Peté en primer lugar! ¡Ajá! Tengo 49 monedas. Me falta una estrella para ir en el primer lugar. Lo tengo que lograr. Lo tengo que lograr. Pero ya casi me voy, mis amigos. Ahorita va a venir a Next. Me va a reemplazar en el juego. Ya no me doblan. Ah, queии lleguen que soy de escucharte. Ahí se�� cifraba de perverse y normal. No. No. No, toca Overkill. Quína 빠DeboZGador. Ahora, el factor parte de la enemy. Ahí juegos no este. Estoy muy muy divertido. Qué skin, exclusivo. Entonces me quedó a Xいうagornos. No, un gran motivo. Ahora tienes que ver tres vulnerable. Me quedé ya. No, un gran motivo sin09. Me quedo iré a A1RRGinformos. Preparacion, por un gran motivo. ¡Communos poniedos todo! ¿Te dices la satu colapia! Desierto para un gran motivo. Tis grito, un gran motivo por un gran bolet, ¿Cómo van? ¡Ah! ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Un tres! ¡Uno! Ahora quitarle monedas a alguien Esa pesilla es buena porque ya quita monedas a mi casa Pero El gran problema es que a lo mejor el que tiene monedas ¡Mis amigos! ¡Te tocó a ti! ¿Cuántas monedas me quites? ¡Ya! ¡Diez monedas! ¡Wow! ¡Qué malvado! ¡No! ¡No sobra Rosalina! ¡Tienes tres monedas! ¡Más tres! ¡Espera mis amigos! ¡Te voy a enseñarte algo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es que a Leo le gustan los chavos de Lightbox! ¡Y compramos un... ¿Cómo se llama? ¡Una Mystery Box! ¡Un compete! ¡Un compete! ¡Boxy! 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 ¡No salió Rocky! ¿Quién más? ¡Boxy! ¿Qué más salió? ¡Golsky! ¡Pero su ojo ya está! ¡Si! ¡Ese! Tengo una queja con ellos porque no duran... Esos juguetes no duran mucho. Ya se le borró el ojo y tiene tres días apenas que... que el Squishy este... ya se usó. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Le toca agua! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya nos está dando calor aquí! ¡Ya le está dando calor a Leo! ¡Dos más seis! ¡Ostras! ¡No me da un color! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Le va a tocar otra moneda! ¡No pasa! ¡Y otra estrella! ¡Y ya va a ir en primer lugar! ¡Vaya! ¡Y yo quería esa estrella! ¡Ya tiene dos! ¡Ya va ganando Mario! ¡Oh! 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 Uf! ¡Yeah! ¡Oh! 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 ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo así es en los juegos! Así es en los juegos Se gana y a veces se quede Vamos pues, vamos pues Entonces Yo voy a jugar este último amigo Se me pasó a retirar Voy a ver si Janet nos puede ayudar a seguir tirando Y si no Se va a quedar leo Ok Como a Wario le ha tocado Muchas buenas Casi que le ha tocado Muchas buenas Las casillas ¿Qué? Me clave en Emma ¡Guau! ¿Cuántos hicieron? ¿24 o 2? 28 ¡Moralito! No, ya Wario ya nos va ganando Pero lejos nos va ganando Wario Sí Eso se extrañó Voy a jugar Voy a esperar porque luego te veo más rápido Me toca más Tres, cuatro Pero ya no tengo a donde ir Yo quería ir ahí Exactamente donde iba a tocar la estrella Ah, mira Que es eso ¿Qué? Ah, mira Vamos a tener otro aliado Vamos a hacer un minigame Mini juego Mini juego Mini juego para, para el contra Contra elles Intenta golpearlos No, perdón, mi perú, intenta golpearlos por la espalda. Ok, por este, por el resto, sobre la derecha. Ok, el resto es listo. ¿Estás listo, Leo? Listo, listo, let's go, let's go, let's go. Vale, vale, vamos a empezar por estar aquí. ¡Adelante! 1, 2, 3. Ah, me quería dar el Wario. Eso, ya saqué al Wario. Ay, no me estábases. Ahí está, ahí está. Ay, sí, sí. De nada, tuve la voz. Ay! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Y Dante! ¡Y Dante, que sí es! ¡Dane! Soy Bowser Jr. ¡Ya soy Bowser Jr. Por eso les digo que fiquen esos minijuegos si me gustan Y como quiera queda en tercer lugar, wow Déjale a la letita Para que venga a jugar, si quiere jugar Ya le digo, eh Para que venga aיכá Yo le digo, ahi Ruth Oh nama Tasmisto Ya, mis amigos Yo me paso a retirar, pero Me quedan con Leo Ok, ahorita viene más de rato Ok, ahorita sigue otra Regresa Leo, adiós Bye Cuídense mucho, adiós